Entrevista especial. Bueno, vámonos inmediatamente a partir de hoy, todos los viernes, tendremos una sección muy importante con un especialista en finanzas y crédito. Hoy se encuentra con nosotros Ignacio Batani, especialista en finanzas y crédito, que viene a hablarnos de algo muy importante. ¿Qué pasa con este año? Todo el mundo decimos, bueno, frente a la cuesta de enero, la cuesta de febrero, todo lo que ha sucedido, cómo andamos, en fin, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Feliz año. Igualmente, muchas gracias. Y bueno, para todos no es un secreto que vivimos en un mundo globalizado y por lo tanto padecemos en nuestras finanzas de los diversos acontecimientos que pasan en el mundo. Y obviamente, pues, en México. Entonces, les quiero platicar un poco qué podemos hacer para estar preparados. Ya sabemos que en diciembre, fin de año, vienen gastos motivados por las mismas fiestas decembrinas. Y en enero, borrón y cuenta nueva, se nos olvida lo que hicimos en lo que gastamos y empiezan a llegar las facturas, los cobros y sobre todo los pagos recurrentes como son predial, refrendos, el agua, etc. Entonces, tenemos que tener antes que nada disciplina y estar conscientes de cuál es nuestro ingreso recurrente, cuál es el ingreso que tenemos eventual, como puede ser un aguinaldo, puede ser un reparto de utilidades, un bono por algún resultado de nuestra empresa. Y tener bien identificados cuáles son los gastos fijos, cómo es la renta, si es que pagamos renta, o el crédito hipotecario, las mensualidades de las tarjetas de crédito. Hacer una lista detallada tanto de mis ingresos como de mis gastos. Y tener alguna partida considerada para alguna eventualidad. Esa eventualidad puede ser satisfactoria como unas vacaciones o bien alguna emergencia que se nos presente en nuestros hogares. Ya que tenemos bien identificados cuáles son nuestros ingresos y los compromisos a los que tenemos que hacer frente, hay que buscar siempre definir un porcentaje de nuestro ingreso para el ahorro, ¿sí? Desde el ahorro para cubrir, como les decía antes, emergencias, como el ahorro para un futuro, para nuestro retiro o algún proyecto que queramos. Ahora, ¿qué podemos hacer si tenemos tarjetas de crédito con muchas deudas? Bueno, primero es acércate a tu banco, todos los bancos tienen esquemas de reestructuras, y buscar aquellos bancos que tienen programas de compra de deuda de otros bancos. Busca entre ellos cuál es el que mejores condiciones te ofrece tanto en tasa como en plazo. Y haz una planeación de cuál sería el flujo que necesitas para pagar esas tarjetas de crédito. A veces las tarjetas de crédito no nos ofrecen las mejores condiciones. Entonces, yo les invitaría a acercarse a sus bancos y buscar un crédito personal, o si tengo mi nómina a través de una empresa que me paga a través de un banco, buscar un crédito de nómina. Aquí la idea es tratar de pagar primero aquellas deudas que son las más caras, las que más dificultad nos va a costar sacar, es a sacarlas primero y priorizar en cuál debo más y cuál me cuesta más. Entonces, empezar a tomar decisiones y acciones para ir bajando sus niveles de deuda. El pagar los mínimos, pues sí te ayuda a estar bien con el banco, a estar bien en el buro de crédito, pero tu deuda prácticamente se vuelve eterna. Entonces, a lo mejor no puedo pagar mucho más, pero sí tratar de pagar un poco más del mínimo y la idea es ir bajando poco a poco los niveles de endeudamiento. Más adelante, en las siguientes cápsulas vamos a platicar de muchos temas ya de manera en específico para ayudarles. A propósito de esto, la señora González le pregunta, yo tenía una duda, qué bueno que integraron esta sección de finanzas, preguntaba a mi esposo, ¿qué pasa con las tarjetas de crédito? Ahorita lo que mencionó usted, si se paga el mínimo, ¿no tengo problemas con el banco, no tengo problemas con mi buro de crédito? No, en absoluto, de hecho, el banco, más o menos todos los bancos, ya sacan una fórmula que es alrededor del 5% del monto de la deuda lo que se paga. Generalmente, cuando pagas el mínimo, estás pagando los intereses, pero prácticamente nada de capital. O sea, no pasa nada, tú puedes eternizarte pagando mínimos en tu tarjeta de crédito, pero se va a volver en una renta, se va a convertir en una renta y nunca vas a solucionar el problema. Entonces, la recomendación es, si me llega un dinerito extra, si me gané un bono, si me dieron una tanda, no sé, hacer un pago adicional para buscar bajar el capital o el principal. No importan las fechas, o sea, puedes pagar así, no sea la fecha exacta de pagar el mínimo o lo máximo, puedes estar abonando, ¿no? Exactamente, se pueden estar, si tenemos una fecha de invento, una fecha de pago el día 15 máximo, yo puedo estar pagando desde el día primero cualquier cantidad. Lo que te vaya llegando. Lo que me vaya llegando para tratar de disminuir el monto del adeudo. O sea, se toma de igual manera. Se toma de igual manera, así es. Esas son las dudas que tiene la gente. Después vamos a ver, el día que veamos el tema de la tarjeta de crédito, cuáles son las fechas de corte y cuándo me conviene esperarme un poquito más o adelantar un pago. Ahí lo vamos a ver a detalle. Entonces, ahorita con la cuesta de enero, cuesta de febrero, que ya ayer, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y seguimos el fin de semana y que la gente, todo el mundo se fue a comer, que los regalos, que los chocolates, en fin, tratar de que te llegó la quincena, ir abonando. Ir abonando y haciendo un... Y, por ejemplo, ahorita aprovechar, los gobiernos municipales generalmente ponen plazos para pagar a meses sin intereses, por ejemplo, el predial. Están dando más facilidades. Están dando más facilidades. Ahora la ventaja de la tecnología, se puede pagar en línea, ya no hay que ir a hacer filas, etcétera. Pero es importante tener un registro, como las abuelitas que antes apuntaban todo, nosotros hoy, con la tecnología, olvidamos el apuntar, el llevar un registro. Entonces, hay que llevar un registro bien detallado y, sobre todo, como bien lo mencionabas, cuidar los gastos hormiga, que son los que no los vemos, pero si los sumas, se convierten en un gasto importante. Te asustas. Así es. Es muy importante esto, e ir abonando siempre. Así es. Pues, muchísimas gracias. Al contrario. Lo esperamos para la próxima semana. Perfecto. Sí, sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por más de finanzas. Y a sus órdenes. Gracias. A ustedes. Bueno, vámonos.